¿Te gustaría que tu dormitorio fuera moderno y elegante? Pues en el vídeo de hoy vamos a dar un repaso por todos aquellos trucos y tendencias para que puedas conseguirlo. Y al final del vídeo te doy mi truco indispensable. Hola, soy Miran Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Y sí, santuario es la palabra que más oigo cuando un cliente viene al estudio y empezamos a diseñar su dormitorio. Porque el dormitorio ya no es solo ese espacio que usamos para dormir, sino que se ha convertido en un lugar que queremos que sea acogedor, que sea relajado, incluso sea nuestro refugio. Pero no solo estamos buscando ya que sea un sitio de relax, sino también que sea un sitio bonito, que sea moderno, que sea elegante. Porque aunque sea una parte privada de la casa, si tenemos un dormitorio bonito, seguro que estaremos encantados de enseñarlo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. El primer tip que puede parecerte lógico es que tu dormitorio tiene que representarte. Que está muy bien, evidentemente, que sigamos tendencias o estilos, pero tiene que ser un lugar en el que tú te sientas realmente que sea tu sitio. Por eso, siempre es muy buena idea que cojas ideas de fotos, de texturas, de estilos que hayas visitado o tiendas. Y que tengas esa idea de cuáles son aquellas cosas que te gustan y que con las ideas de hoy podamos aún más mejorarlas. Como evidentemente el dormitorio es un sitio que está pensado para dormir, pues podemos llegar a pensar que no hace falta que sea luminoso. Y esto es un error. La luz es algo que nos llena de vida, nos transmite buenas vibraciones, hace los espacios más amplios, mucho más grandes, potencia los colores, las texturas. Por eso es muy importante que nuestro dormitorio potencie la luz al máximo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo potenciamos la luz? Pues trabajando con colores que sean claros, que sean luminosos. Sabéis que hacen los espacios mucho más grandes. No vamos a tapar con gruesos cortinajes las ventanas. Si no tenemos persianas, pues vamos a disponer, como os he dicho muchas veces, de una doble cortina. Una que sea más gruesa para los momentos de dormir, pero que el resto del tiempo tengamos simplemente unos visillos que nos den privacidad, pero que potencien al máximo esa luz que entra por la ventana. Y si tenemos problemas con la luz natural porque no tenemos demasiada, pues vamos a trabajar muy bien la iluminación artificial. Vamos a conseguir que la luz llegue a todos los espacios apoyándonos en distintos tipos de lámparas para que nuestro dormitorio sea muy luminoso. Hemos dicho que es importante que nuestro dormitorio pues tenga colores, que nos hagan sentir bien, que nos gusten, pero sobre todo si son demasiado intensos es mejor que los dejemos para pequeños detalles o para la ropa de cama. Y si queremos un dormitorio que sea moderno, que sea sofisticado y luminoso, como hemos dicho anteriormente, es mejor que nos apoyemos en una paleta de color neutra, clarita. Ya sabéis que son todos estos tonos que derivan del blanco. Para que no resulte tan frío no vamos a utilizar un blanco puro, sino que vamos a ir a matices que sean muchos más beige. De esta manera pues el dormitorio va a ser más grande, más luminoso y luego le podemos añadir esos detalles de color que nos gustan. Es como si tuviéramos un lienzo en blanco. Un truco de interiorista es que en todos los espacios en los que pasemos creemos un lugar que sea el foco de atención, aquel sitio hacia el que se nos van los ojos nada más entrar. Y sin duda en el dormitorio es el cabecero de la cama. Si queremos conseguir un dormitorio que sea moderno, en esta pared es en la que tenemos que trabajar. Tenemos muchos recursos para poder hacerlo, pero hay varios que yo creo que son muy resultones y son muy fáciles y sencillos de utilizar. Por un lado podemos utilizar papel pintado o murales y también podemos trabajar con molduras que además nos van a dar esa sensación de relieve. De esta manera estaremos añadiendo color, estaremos añadiendo textura, un estampado, esa sensación de movimiento. Si optamos por papeles pintados, ahora mismo son tendencias todos los acabados botánicos y florales porque quedan muy románticos. Si nuestra idea es más un mural, pues también esas escenas que inspiran en la naturaleza porque añaden ese toque natural. Pero si queremos quizás un dormitorio que sea mucho más conceptual y más sencillo, pues podemos utilizar las molduras, utilizando las formas de líneas, figuras geométricas para conseguir este efecto de cabecero moderno. Mezclar es la clave también para que se note que realmente hemos trabajado en el diseño de nuestro dormitorio, que lo hemos pensado bien. Aquí lo ideal es huir del todo a juego, que no compremos el cabecero, las mesitas, la cómoda, la cama, el armario, todo exactamente igual porque va a parecer simplemente, pues como digo muchas veces, un catálogo. Sino que pensemos en piezas que sí, que combinen entre sí, que podamos elegir algunas que sí que vayan a juego, pero meter siempre algún elemento original. Atreveos a mezclar, que es lo que hace realmente único un espacio. Una de las tendencias que más están de moda en este 2022, en toda la casa, pero en el dormitorio también especialmente, y combinan muy bien con ese aire de un dormitorio que evidentemente, pues si es tendencia, tiene este estilo moderno, es que podamos introducir materiales que sean de inspiración natural, ya sean maderas, ya sean fibras trenzadas. De esta manera, pues tenemos esa conexión con lo natural que nos hace sentir mucho más relajados dentro de un espacio. Siempre podemos añadirlos en pequeños detalles, como puede ser una lámpara, añadir unas alfombras trenzadas a los laterales de la cama, o alguna pieza, algún elemento auxiliar en una madera bonita que tiene esa inspiración artesanal, que nos va a dar un toque muy chulo dentro de nuestro dormitorio. Si pensamos en concepto de forma, en la forma que tienen los elementos en el dormitorio para poder potenciar esa sensación de calma que estamos buscando, es ideal que metamos dentro elementos redondeados. Como os decía antes, no hace falta que todas las piezas sean redondas, pero sí que podamos añadir algún elemento que tenga esta forma curva. Ya sabéis que las curvas son muy orgánicas, muy relajadas, muy naturales, y entonces son perfectas para un dormitorio. Como os decía, por ejemplo, podemos elegir un cabecero que tenga esta forma redondeada, o sustituir las clásicas mesitas cuadradas por unas que sean redondas, o simplemente unos cojines redondos. El hecho de introducir algo que sea curvo va a añadir esa sensación de calma y la va a potenciar. Como os decía al inicio del vídeo, es muy importante la iluminación dentro de un dormitorio. Aparte de la luz natural, aquí nos toca ahora trabajar lo que es la iluminación artificial. Y para mí hay tres tips que consiguen hacer un dormitorio muy moderno y sofisticado. Lo primero es que elijamos una lámpara de ambiente, una lámpara de techo, que es la que nos va a dar la luz general, que sea muy decorativa. Aquí podemos incluso trabajar por modelos que sean grandes, porque como están colocados encima de la cama no nos va a molestar al pasar debajo, y optar por distintos estilos, que pueda ser una pieza original, porque nos va a ayudar a decorar y a potenciar el estilo que tenemos en nuestra habitación. La segunda idea, que para mí es muy importante y está en plena tendencia y queda muy moderna, es eliminar las lámparas de mesa y sustituirlas por apliques en pared. De esta manera estamos consiguiendo, por un lado, que las mesitas queden despejadas, y si tenemos más espacio para poder dejar cosas, y lo segundo es que conseguimos también, al estar colocados los apliques en la pared, una iluminación muy decorativa que potencia el efecto de esa pared, ya sea de un papel, del mural, del relieve que hayamos colocado. Y además también estas lámparas incluso pueden llevar alguna lámpara auxiliar, que nos permite orientarla para generar esa luz para lectura. Y también podemos jugar con los distintos estilos de las pantallas, de los materiales, para crear ese efecto decorativo que nos gusta en nuestro dormitorio. Y el tercer truco sería que introduciéramos iluminación indirecta. Ya sabéis que es esa luz que no es para ver realmente, sino para crear ambiente, para conseguir ese ambiente de relajación, ese toquecillo también muy sofisticado. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de distintas maneras. Podemos añadir luz indirecta detrás del cabecero de la cama, si hemos creado una falsa pared o tenemos relieves, pues también ahí podemos esconder la luz, o también enfoseados en el falso techo. De esta manera vamos a conseguir ambientes muy distintos de luz según el momento que queramos. Otro de los tips que suelo tener muy en cuenta a la hora de decorar un dormitorio es potenciar esa sensación de confort, de comodidad. Por eso me gusta mucho utilizar cabeceros que estén tapizados, porque son cabeceros que al estar tapizados precisamente tener ese relleno, son gorditos, te dan esa sensación de mullido. Además, pues los textiles ayudan a potenciar la sensación de textura, de recogimiento. No hay igual la forma, que podamos elegirlo recto, redondeado, y luego podemos jugar con el color de la tela, con el estampado, pero sí que conseguimos potenciar esa sensación de comodidad, y esto es algo ideal para un dormitorio. Y ya que hablamos de textiles, estos son fundamentales para completar el look de nuestro dormitorio. La cama se viste de arriba a abajo, capa por capa, ya sean las sábanas, las mantas, la colcha, las almohadas, los cojines, o los plates y adornos que solemos poner a los pies de la cama. Nunca hay suficientes textiles. Estos son los que nos van a ayudar a dar ese toque de confort, ese toque de comodidad. Además, podemos jugar con los colores, con los estampados, con las texturas, y crear distintas combinaciones, paletas de colores, para que encajen con el estilo que estamos buscando en nuestro dormitorio. Además, son elementos que se adaptan muy bien a la época del año, porque en invierno podemos tener textiles que estén hechos de lana, que sean mucho más gorditos, más mullidos, y sin embargo, cuando llega el verano que hace más color, pues podemos cambiarlo por tejidos como algodones, que son muchísimo más fresquitos, nos resultan más agradables. Si queréis profundizar mucho más en cómo vestir la cama, os recomiendo que veáis el vídeo que hicimos sobre este tema para que os convirtáis en todos unos expertos. Y si es importante vestir la cama, es también muy importante vestir bien nuestras ventanas. Como os decía al inicio del vídeo, es muy importante que optemos por tejidos que sean ligeros, que sean vaporosos, que permitan pasar la luz, cuando no necesitemos, evidentemente, las cortinas más gruesas que hagan como persianas, sino cuando estemos hablando simplemente de vestir la ventana. Para que el ambiente se vea mucho más sofisticado, más moderno, es mejor que optemos por visillos, que sean tejidos muy ligeros, que vayan a techo, es decir, es muy importante la altura de techo a suelo, de esta manera los techos van a parecer muchísimo más altos, va a parecer la ventana que está mejor vestida, y optar mejor por barras o rieles que queden muchísimo más útiles, para que no le demos protagonismo realmente a la cortina, pero sí que veamos que nos ayuda a vestir el espacio. Una de mis máximas desde siempre es que menos es más, vamos a colocar realmente en un espacio las piezas que necesitemos, pero si en nuestro dormitorio, una vez que hemos colocado las piezas fundamentales, como puede ser la cama, las mesitas, el armario, nos sigue sobrando espacio, es ideal que podamos añadir alguna pieza auxiliar, que por un lado, pues sí, evidentemente cumpla una función, pero por otro, nos pueda dar ese toque de estilo, de personalidad y detalle para completar el ambiente que estamos buscando en el dormitorio. Por ejemplo, si tenemos espacio a los pies de la cama o al lado de una ventana, podría ser ideal que añadieramos una bonita butaca, que juguemos con los acabados en la madera, los textiles, podemos generar un bonito rincón de lectura, un espacio en el que sentarnos y estar relajados, y por supuesto, pues añadir nuestro toque de personalidad. También a los pies de la cama podemos colocar un bonito banco que nos pueda servir para sentarnos, para descalzarnos, para dejar en un momento dado la ropa o los cojines y las mantas cuando los retiramos de la cama y también poder jugar con esa combinación de textiles y de texturas que dan aún más el toque especial que estábamos buscando en el espacio. Si el banco quizás es una pieza demasiado grande, pues podemos mirar entonces pequeños pubs o descalzadoras que precisamente también nos ayudan a vestirnos y nos podemos sentar en un momento dado. Y por supuesto, si tenemos espacio, no hay nada como una bonita cómoda, puede ser una pieza original que no tiene por qué ir a juego con las mesitas si no lo queremos, que tenga unos bonitos tiradores. Además, la cómoda también nos crea una nueva superficie en la que podemos crear una composición decorativa, ya sea con unas lámparas, unos espejos o unos jarrones y de esta manera pues ayuda aún más a conseguir el efecto decorativo, a darles aire moderno, sofisticado, que estábamos buscando dentro del dormitorio. Y llega el momento del truco secreto, que además es el número 13, para los que seáis supersticiosos, y es que siempre, siempre, en todos los espacios, y en este caso, si queremos añadir ese punto de sofisticación, es añadir un toque de brillo. Aquí podemos hacerlo de muchas maneras. Por un lado, podemos añadir algo que sea de metal, simplemente un pequeño detalle en una lámpara, un pie, la base de un mueble, los tiradores, algún elemento en metal, siempre que vaya un poco con el estilo o el espacio que estemos trabajando. A mí, particularmente, me gustan mucho los detalles dorados porque dan como un brillo muy cálido. Es una manera de añadir un toque sutil que cuando la dé la luz lo va a reflejar, pero no vamos a recargar. ¿Qué no nos gustan los toques metálicos? Pues también podemos añadir elementos en cristal, simplemente aunque sean unos pequeños jarrones, unas facetas, las tulipas de la lámpara, esto también, cuando le dé la luz, incida sobre ellos, pues van a potenciar esa situación de brillo o también trabajar con elementos como pueden ser los esquemas. Pequeños toques que son sutiles, pero van a conseguir que el dormitorio se vea mucho más elegante y sofisticado. No me digáis que con todos estos trucos no podemos crear un dormitorio ideal, moderno, sofisticado, relajado, acogedor, pero que también estaremos seguros deseando poder enseñar a nuestros invitados. Contadme cómo es vuestro dormitorio y cuál ha sido de estos tips vuestro favorito. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, compartir y activar la campanita para que no os perdáis el siguiente. ¡Hasta pronto!